Géminis, verduras, frutas ricas en esta estación, ya hay que comer fresquito, pueden fortalecer el sistema óseo y traer calcio también, evitar dolores en las articulaciones, coma sanito, coma crudo, esta es una época rica para sacarle partido a la naturaleza. En el dinero bien puede sentirse tranquilo, la situación financiera es saludable y muestra señales de crecimiento gracias a su esfuerzo. Ahí se desmayó un Géminis, amor, interés en quien está a su alcance, cada vez que se le acerca usted siente la energía positiva de esa persona, atrévase a decir te quiero, a abrazar, a expresar sus emociones, sobre todo como digo la luna nueva que va a traer momentos muy ricos para el amor. Hoy día con lunes en Virgo también es bueno hacer cosas juntos en la casa como limpiar, despejar, ordenar. Hoy día hay luna en Virgo. En Virgo. Faltan dos días para la luna en Libra. Se la tienen que jugar entonces, se la tienen que jugar usted dice. Todo. Porque si sienten esa energía de una persona, usted le aconseja aprovechar esa oportunidad. Sí, abrazar, expresarse, todo lo que los Géminis hacen cuando sienten harto amor en su corazón, decirlo. Y a veces, si no hay en palabras, en Géminis. Por último, ¿cómo afecta esta luna nueva en Libra, Géminis, Pedro? ¿Positivamente? Positivamente, porque Libra también es un signo de aire y de reunión, de unión, de juntarse, de escucharse. Sobre todo eso es muy importante que hoy día se ha perdido tanto la posibilidad de escuchar. Uno cuando habla con una persona, ya la persona ya está pensando la cosa y a ver qué es lo que le va a decir. Pero la escucha está un poco perdida y la luna en Libra invita a eso, a escucharnos.